hola a todos y todas espero que se encuentren súper súper bien en este vídeo de hoy les voy a enseñar a hacer dos figuras en origami muy sencillas son muy chéveres las podemos hacer con el material que tengamos en casa yo aquí la realicé en servilletas por ejemplo y ya para realizarla con ustedes las voy a realizar en una hojita de cuaderno y en un pedadito de bloquete entonces como primer paso para este origami tenemos que tener la hojita y doblarla de manera que nos quede un triángulo cierto para que para que al recortarle esta parte de abajo con la tijera nos va a gastar un cuadrado entonces vamos a doblar las dos hojitas que tengamos de esa manera las dos así con el triangulito y con las tijeras y con mucho cuidado vamos a recortar aquí todo lo que le sobra y así nos queda el triangulito y luego un cuadrado vamos a hacer lo mismo con la otra figura también lo vamos a recortar así mucho cuidado con las tijeras bueno luego de que tengamos estos dos cuadraditos ya listos y recortados vamos a proceder a doblarlos ambos a la mitad a la mitad y a este triángulo le vamos a hacer otro doblez que simplemente es para remarcar dónde queda la mitad de este triángulo entonces volvemos y lo abrimos y lo dejamos así y lo mismo vamos a realizar con la otra figura para que estamos haciendo esto para que los dobleces que vamos a realizar ahorita sean más exactos y nos queden más precisos lo abrimos nuevamente que nos queden así como lo teníamos y ya con este doblez de la mitad hecho procedemos a doblar entonces las las orejitas del perro acabamos a realizar el perro entonces las doblamos de esta manera que nos quede un triángulo pequeñito estaba así y lo vamos a doblar así que nos quede un triángulo pequeñito y cerramos el doblez que nos quede antes de la mitad y lo mismo con este lado otro doblez listo luego de que tengamos estos doblez ya lo que pasamos es a pulirle las orejitas que parezcan ya las orejitas de un perrito más y lo siguiente es que le vamos a doblar una de las ventanitas que tiene acá acá tenemos un ladito y acá tenemos otro el de adelante se lo vamos a doblar hacia arriba luego de esto ya con un marcadorcito simplemente nos queda hacerle los ojitos la nariz y su boquita con su lengua como ven vean como me quedó el perrito si prefieren también pueden doblar por completo esta pero a mí me gusta más así porque yo le digo una lengua listo esta sería la primer figura es el perrito y luego con el otro triángulo vamos a realizar el gato es algo muy similar vamos a realizar los mismos dobleces que le hicimos a la oreja del perrito sino que estos deben quedar un poquito más salidos o sea que por este ladito se logren ver más entonces realizamos los dobleces correspondientes como pueden ver y ya lo que procedo es que vamos a voltear la figura y este triángulo lo vamos a doblar hasta la mitad que nos quede en toda la línea del doblez que ya habíamos hecho en el centro cuando lo tenemos así procedemos a organizar las orejitas porque porque ya le vamos viendo forma a nuestro gatito ya les voy a enseñar yo subí un poquito más las orejas aprovechando que ya le hice el doblez atrás miren cómo me quedó el doblez y miren cómo me quedó adelante que procedo a hacer aquí yo la naricita la boquita sus bigotes y sus ojitos ven el gatito entonces estas son las figuras que vamos a realizar este gatito y este perrito como saben pueden utilizar los materiales que tengan a la mano en casa como les digo yo este lo hice en una hojita de blog este en una hojita de cuaderno aquí también hice estos en servilletas sino que me falta hacerle como los ojitos y todo eso pero vean acá está el gatito, acá está el perrito pues al contrario pero ya saben que pueden realizarlo con los materiales que tengan en casa si quieren ver más dibujos y figuras en origami yo les voy a compartir también un vídeo el enlace para que lo vean de donde yo saco estas ideas para que también lo sigan desarrollando en casa muchas gracias